Voces con talento, la plataforma de las nuevas estrellas de la música en Colombia. Voces con talento Voces con talento, la plataforma de las nuevas estrellas de la música en Colombia. Voces con talento, la plataforma de las nuevas estrellas de la música en Colombia. Voces con talento, mi canal y el suyo. Bienvenidos. Voces con talento, mi canal y el suyo. 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 No, 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 ella no está buscando, no, yeah No, es que no, yo no quiero salir a joder, yeah, 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 yeah Para olvidarse de ese bobo, no, 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 yeah Cuenta conmigo, mujer, yeah, 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 yeah Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Y sé que pensarás que esto me está doliendo Y yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos águenos y así nos queremos Si conmigo te quedas, ¿cómo? O con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que... ¿Cómo? Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz Felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz felices los cuatro Yo te acepto, yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato 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 Oye, baby Y lo hacemos otro rato Lo nuestro no depende de un pacto Disfruta y solo siente el impacto Disfruta y solo siente el impacto Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro, yo te acepto el trato, y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices, felices los cuatro, y yo te acepto el trato, y lo hacemos otro rato, 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 oye baby, si conmigo te quedas. O con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas, o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices, vamos a ser felices Felices a los cuatro, te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser felices, felices a los cuatro Y yo te acepto el trato, y lo hacemos otro rato, ay, y lo hacemos otro rato, ay, y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato, ay, y lo hacemos otro rato, ay, y si un premio ya regresa a mí Moluma, baby, no importa el que dirán, no gustase, oye, baby Y siempre que se va regresa a mí, oye No importa el que dirán, somos tal para cual, así lo quiso decirlo, mami Te olvido de mi vida, vida mía, pero ya te extraño ¿Quién diría? Nadie lo creería Ya vamos por un año De solo pensar en perderte Las milésimas se vuelven horas Contigo yo me voy a muerte Y mucho más cuando estamos a solas Cuando nos falla la memoria y solo queden las fotografías Que se me olvide todo menos que tú eres mía Cuando los años nos pesen y las piernas no caminen Los ojos en no ser y la piel ya no se estir Cuando lo único que pesa sea lo que hicimos en vida Y aunque nada de esto pase Eres el amor de mi vida Eres el amor de mi vida Dice Me encanta verte desnudita Eres la pintura más bonita Tanta belleza que no explica la ducha movadita Si salimos fino o exquisita En los parches un terno se quita y todos los planes cambiaron Era perro y me amarraron El corazón me robaron Justo y necesario Me hace sentir millonario Cuando los años nos pesan Y las piernas no caminen Los ojos en no ser y la piel ya no se estir Cuando lo único que pesa sea lo que hicimos en vida Y aunque nada de esto pase Eres el amor de mi vida Siempre me he soñado una vida contigo Más valen los hechos que lo prometido Sin saber a dónde vayas te persigo Y cuando falle la memoria Y solo queden las fotografías Que se me olvide y está de un menos Que tú eres mía Cuando los años nos pesan Y las piernas no caminen Los ojos en no ser y la piel ya no se estir Cuando lo único que pesa sea lo que hicimos en vida Y aunque nada de esto pase Eres el amor de mi vida Eres el amor de mi vida Oye Ayer me besaste y no podías pagar Hoy me voy a hacerse al amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró casé Y que no se acuerda de esa noche Porque ya borró casé Dice que no me conoce ¿Cómo? Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Que ya con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interese Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Que ya con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interese Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Te dije mami Tómate un trago Y cuando te borrachas pa' mi casa nos vamos Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro Tómate tanto que lo has olvidado Y tranquila ma' no pasa na' enloquecita pero mana Vete ese grito que te besara en la escalera y en el sofá Y tranquila ma' no pasa na' conozco ya tu debilidad Pa' darnos solo un par de copas pa' conocerte en la intimidad Y como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Métimelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Y tú mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Métimelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Ayer me besas y no podías parar Y me bailas hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borrócase Y que no se acuerda de esa noche Porque ya borrócase Dice que no me conoce Que quiero volverla a ver Y que dos tragos hicieron estrago en su cabeza Que ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su bebé Y que dos tragos hicieron estrago en su cabeza Y que ella con cualquiera no se besa Y quiero que sepa que me interesa Que hay un día que no pare de pensar en su bebé Te estoy buscando para ver si lo repetimos Esa noche que me lo hicimos Este trago nos desvestimos A la botella que nos tomamos A la locura que noche es paz Pues mucho lo que vacilamos Es imposible no recordarlo Y tú mami como dices que no te acuerdas Y como mi cuerpo te calienta Vendímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Y tú mami como dices que no te acuerdas Y como mi cuerpo te calienta Vendímelo en la cara y no mientas Dejemos de jugar Si te hace falta quien te quiera Yo te amo a mi manera Yo lo haré Viva hasta mi niña Ya no llores Olvida los temores Y abrázame ¿Cómo? Seré tu ángel guardián Tu mejor compañía Toma fuerte mi mano Te enseñaré a volar Ya no habrá más de amores Ya no habrá más de amores Vendrán tiempos mejores Le va a instalar tu mano Que vinimos a gozar No hay que sufrir No hay que llorar La vida es una y es un carnaval Y lo malo se irá Y todo pasará La vida es una y es un carnaval No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Y lo malo se irá y todo pasará La vida es una y es un carnaval Aquí llora mamacita, si así no se ve tan bonita Déjame probarles a poquita, que te las aseguro que te una se le... Y vamos a donde tú creas que al final todo vas a pasarla Este es el final de la felicidad y no vas a querer volver Oh, 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 báilame, báilame Oh, 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 y las penas se van bailando Oh, 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 y su ritmo y mueve los pies Oh, 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 y ven conmigo y canta otra vez No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Y lo malo se irá y todo pasará La vida es una y es un carnaval Seré tu ángel bardón, tu mejor compañía Toma fuerte mi mano, te enseñaré a volar Ya no lo más demores, vendrán tiempos mejores Levanta ya tu mano y vinimos a gozar Oh, 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 báilame, báilame Oh, 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 y las penas se van bailando Oh, 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 y sube el ritmo y mueve los pies Oh, 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 y ven conmigo y canta otra vez No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval Y lo malo se irá y todo pasará La vida es una y es un carnaval No te voy bien, no te voy bien, oh La vida es una y es un carnaval Y lo malo se irá y todo pasará La vida es una y es un carnaval Tú me perdiste el corazón Pero mi amor no hay problema Y ahora puedo regalar Un pedacito a cara, nena Solo un pedaz Tú me perdiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor no hay problema Y ahora puedo regalar Y aquí, y aquí Un pedacito a cada nena Solo un pedazo Y yo no vengo más con eso Cuento mami Si te hagas un principio Siempre su empatía Nunca me avisaron cuál era el problema Te gusta andar rotando Por camasabenas Y ahora me tocó Cambiar el sistema Juntar con cartas nuevas Te partiré el corazón Sin tanta pena Y ahora te digo goodbye Mucho obrigado Para ti ya no hay Uoh, 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 uoh No tengo miedo de decir adiós No quiero repartirme el corazón Uoh, 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 uoh Y ahora de ti te ocupes Muy tu obrigado, pa' ti ya no hay Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor no hay problema Una, una, una Y ahora puedo regalar Ya que, ya que Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Uoh, 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 uoh No tengo miedo de decir adiós No quiero repartirme el corazón Uh, uoh, 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 uoh Yeah, 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 yeah Y ahora te digo goodbye, mucho obrigado pa' ti ya no hay Tú me partiste el corazón, ay mi corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Y ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Más quiero aprender, pretty boy baby, pretty boy baby Oye para toda Colombia, parcero, malo ma' baby Pero mi amor no hay problema, solo un pedacito De mentirita La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Baby yo te conozco tan bien, sé que fue pa' darme celos No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Si bien que te he tratado y es que soy un caballero Pero eso no cambiará que yo llegué primero Sé que te iba bien, pero no te quiere como yo te quiero Oye baby Y puede que no te haga falta na', aparentemente na' Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram, lo que posteas Pa' que, pa' que yo vea Como te va Pa' que yo vea Y puede que no te haga falta na', aparentemente na' Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram, lo que posteas All right Pa' que yo vea Como te va de bien, pero te haces mal Porque el amor no se compra con na' Mientenle a todos tus seguidores Dile Que los tiempos de ahora son mejores No creo Que cuando te llames me ignores Si después de mí ya no habrá más amores Tú y yo fuimos uno Me pienso en ayuno antes del desayuno En mi pasarela tú dejabas el humo Y ahora en esta guerra no ganas ninguno Y si me preguntas, nadie tiene culpa A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar, por pa' no me interrumpas Si te hice algo malo, entonces discúlpame La gente te lo va a creer A tu bien ese papel, baby Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na', aparentemente na' Agua y te vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Muy lindo en Instagram lo que posteas Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que Pa' que yo vea ¿Cómo te va? Pa' que yo vea Y puede que no te haga falta na' Agua y te vacaciones Agua y te vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Como te va de bien, pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Tengo un nudo en la garganta Mi amor Ya se latir más fuerte mi corazón Ey Y el deseo ya no basta Pretty boy Y quisiera hacerte una invitación Espero no me digas que no Estoy tú En mi habitación Haciendo el amor Recorriendo todo tu cuerpo Hasta que no olvides mi nombre Y tú En mi habitación A sola los dos Recorrerte poco a poco No me digas que no Oye mi vida quiero que recuerdes La noche de verano que juntos pasamos Solo estrellaba ardiendo en sus cuerpos De lo nuestro algo tan sagrado Y de esa gran noche que tú te entregaste Con recuerdos que hoy día quieres negarte Permítame contarte que de mi corazón Tú tienes tu parte amor 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 Que te pide vuelve por favor Y de mi corazón Tú tienes tu parte amor 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 Que te pide vuelve por favor Y tú Ven en mi habitación Haciendo el amor Y recorriendo todo tu cuerpo Hasta que no olvides mi nombre Y tú Ven en mi habitación A solas los dos Recorrerte poco a poco No me digas que Esa noche sola Sintiendo la sola Perfecta brisa al mar Te perco angelica Tu carita diciendo que querés pecar Mi mano se necesita que te hace temblar Ey Vente conmigo No me importa si besarte Sea un delito No Sea un delito No No Vente conmigo Que Dios quiere escribirme Solo contigo No Solo contigo No No Y de mi corazón Tú tienes tu parte amor 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 Que te pide vuelve por favor Y tu corazón Tú tienes tu parte amor 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 Que te pide vuelve por favor Y tú, en mi habitación, haciendo el amor, recorriendo todo tu cuerpo, hasta que no olvides mi nombre Y tú, en mi habitación, a solas las dos, y recorrerte poco a poco, no me digas que no Yo me llamo a Colombia El pretty boy, el pretty boy, baby, que viene DJ, echan el gano, Root Boys Oye, Nico Hernández, Maruma, pa' Colombia, le tenemos una habitación, para hacerte el amor Oye Colombia, yo quiero que saquen los celulares allá en sus casas, vamos a romperla mi gente, conmigo el pasito Ay, 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 dice Me besé a tu novia, mala mía Me pasé de trago, mala mía Me volé del party, mala mía Siempre ha sido así, todos ustedes lo sabían Así es mi vida Es solo mía Y tú no la vienas Y si te molesta, pues mala mía Así es mi vida Oye, baby, es solo mía No importa lo que digas En el fondo me quiere y por eso me invitan Estabas en el party y te encontré Yo no sabía que venías con él Te me pusiste este origón y ahorita en la pudrita Tu novia se te puede ya de estrés Aquí estoy yo y yo Para darte lo que tú quieras, bebé Oye, baby Aquí estoy yo y yo Dame un día si te tumba el plan con él Oye Aquí estoy yo y yo Para darte lo que tú quieras, bebé Aquí estoy yo y yo Dame tu número pa' volverte a ver Díselo sin miedo Me besé a tu novia Me pasé de trago Me volé del party Siempre ha sido así, todos ustedes lo sabían Así es mi vida Como baby Es solo mía Y tú no la vivas Y si te molesta Pues mala mía Así es mi vida Ay, ay Es solo mía No importa lo que digas En el fondo me quiere y por eso me invitan Aquí estoy yo y yo Para darte lo que tú quieras, bebé Oye Aquí estoy yo y yo Dame un día si te tumba el plan con él Oye Aquí estoy yo y yo Para darte lo que tú quieras, bebé Aquí estoy yo y yo Dame tu número pa' volverte a ver Díselo sin miedo Mala mía Mala mía Mala mía Siempre ha sido así, todos ustedes lo sabían Así es mi vida Oye Es solo mía Tú no la vivas Y si te molesta Fue mala mía Así es mi vida Es solo mía No importa lo que digas Y en el fondo me quiere y por eso me invitan Yo no me da Oye, baby Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Bebé Tardón sé que no sonora Pero aquí en trago no colaboras Quiero saber si ríes o lloras Si andas acompañado andas sola Y yo por mi parte No hago otra cosa más que extrañarte Oye Estoy bebiendo supuestamente pa' olvidarte Pero soy yo Que me duela que me tenga sodio Si última hora no fui tan mal novia Te pienso borracho en los condos de sodio Yo te quería para matrimonio Pero le estás dando a este un velorio Cuando como mi orgullo lo mando al demonio ¿Cómo? Ya que soy yo no me da A mí no me da No, no, no Por eso te estoy llamando Oye, baby Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero soy yo no me da Por eso es que estoy tomando Oye, baby Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Quiero aprovechar Bueno amigos Hemos terminado una vez más Un video Exclusivo para ustedes Exclusivo Y aquí es de Voces con Talento Exclusivo Porque les ponemos todas las canciones Sin interrupciones Para que usted los pueda disfrutar Allí Donde quiera que esté Con sus familiares Solo acompañado Lo pueda disfrutar Como lo hicieron en este momento Con Yo me llamo Maluma Espero que les haya gustado muchísimo Y si es así Que lo compartan Que lo compartan En sus redes sociales Que lo compartan Por Whatsapp Con sus contactos Para que ellos también puedan verlo Y también puedan pronunciarse Y dejarnos sus comentarios No olviden suscribirse Por favor Suscríbanse Hasta aquí abajito Está el botoncito rojo Dice suscribirse Suscríbanse Y al ladito Está una campanita Denle click en esa campanita Para que YouTube Les siga notificando De los próximos videos Que hagamos Dale like Porque me gustó Y déjame tu comentario Desde donde me escribes Y que tal te pareció el video Vamos a seguir trabajando En esta temática Vamos a seguir trabajando De la misma manera Que lo hemos hecho Le damos gracias A ustedes Todos los que Se han suscrito Y a los que nos han visto Y no lo han hecho Esta es la oportunidad Por favor Suscríbase Si tú miras el video Y no te suscribes Pues te vas a perder La oportunidad De seguir viendo Los videos que estamos haciendo Y perdemos nosotros La oportunidad De tenerte en nuestra comunidad Así que por favor Suscríbete Si te gusta Obviamente Suscríbete Dale like al video Deja tu comentario Y click en la campana De notificaciones Nos vemos en el próximo video